¡Hola! ¡Buenos a todos! Bienvenidos a Mementos, otra vez. Por última vez, hasta dentro de un millón de años que no me dejen volver porque haya 20 escenas. He farmeado en Mementos un rato, he subido algunos niveles, que eso es lo que nos quedó pendiente por hacer la última semana, y he conseguido y he hecho nuevas fusiones. Y eso es a lo mejor lo más interesante. Valkyria, no recuerdo a quién he sacrificado, creo que la única persona original que he conservado de las que tenía era este. Porque tener una persona que refleje físico está muy cheto. Pero mira, tenemos al tío de los chetos. Y tenemos a, no sé gente, tenemos a lo que quiera ser esto. Y a este lo he capturado en los últimos pisos de la mazmorra. Básicamente las Mementos como funciones que básicamente repiten los enemigos que te pueden salir con los enemigos de la última mazmorra de la historia que hayas hecho. Como no se puede volver a las mazmorras para farmear, puedes volver a Mementos para farmear como si estuvieras en la mazmorra más o menos. Y he capturado este, ¿y os acordáis de esta mujer? Pues también la he capturado. Asquerosa, que asco me daba. Que me fastidiaba muchísimo, que en realidad tampoco es que tenga tanta buena cosa, pero como no es de vira nada. No es que tengan las estadísticas estupendas. 30 de magia a estas alturas tampoco es decir demasiado. Pero el caso es que he hecho fusiones extrañas muchas. Y creo que las personas que tenía hasta ahora... Ah mira, la mía me queda todavía que no la he podido meter en ninguna parte. Pues también me he quedado a Fénix y hice las sacrificios por internet y me dieron al bicho de los brazos. Pero... La mía todavía está por aquí, bien por ella. Están todas registradas y todo eso, o sea que no hay peligro de perder nada. O eso creo, voy a comprobarlo solo porque no me fío de mí mismo y ha ganado niveles y dineros. Pero a la tía esa, ahora la he capturado. Así que no me vale para nada porque ya va a dejar de salir en la siguiente mazmorra. Aparte, tampoco era... En realidad tampoco es tan tan buena, lo único que no tuviera debilidades me fastidiaba, como siempre. Pero la he capturado y ahora es mía. Tengo de verdad todas registradas. Perdón, esto no es. Sí, están registradas, fantástico. Digo, quiero asegurarme porque no me fío de mí mismo. Y hoy lo que vamos a hacer va a ser un trozo de la mazmorra de la historia. Vamos a volver allí, pero no me va a dar tiempo a completarla del todo. Porque van a pasar varias cosas. Y una de ellas es que me parece que... ¿Os acordáis del tío de los chetos? Creo que voy a tener que volver a por él obligado. No estoy seguro. Pero bueno, y me he puesto trajes al azar. La gente sigue de Navidad porque quería ver al gato de Navidad. Y yo me he puesto el Persona 1 porque quería oír la música cuando farmé. No me culpéis. Es hora de estancar uno con un traje. ¿Es hora de que nos retiremos? Sí, definitivamente creo que no se me olvida nada por hacer aquí. Tengo como unas 100.000 pelas o algo así. Pero eso antes de haber vendido nada. Por todos los jefes. Volviendo al mundo real de elementos incluso. Puede que tenga más. Gracias por tu duro trabajo. Que para contratar a Kawakami alguna vez ya vale. Derrotadas múltiples sombras y llegados a las profundidades de ahí de... Creo que era el piso 13. Pero vamos. Vamos al lío. El problema es el tipo este de los chetos no ha podido luchar contra él. Y eso me van a hablar de ello en algún momento. ¿Estás de vuelta? No sé qué decir. Ah, sí, es verdad. He estado por ahí haciendo cosas mágicas y fantabulosas. Estoy contento de que hayas llegado a casa. Sí, podría haber muerto por ahí. De tanto farmear. ¡Eh, Akechi! Ay, no he gastado refrescos. Que eso es importante. Sabía que se me olvidaba algo. ¿No se escucha el juego un poco bajo? Sí se escucha un poco bajo. Tenéis razón. No se ha visto. Menos mal que lo habéis visto al principio del live stream. Porque se me iba a haber olvidado volverlo a subir. Porque lo bajé el sonido del reproductor cuando estaba farmeando. Así que... Ya está. No se ha visto. Definitivamente tenemos sonido. ¡Eh, Akechi! Es verdad, lo habéis metido ya en el chat. ¿Qué ocurre? ¿Tienes alguna idea de quién puede ser el culpable? Es verdad, tú eres el detective y esas cosas. Oh, sí. Decías que tú eras el... Que... Vistes al tipo enmascarado, ¿verdad? Quería preguntar sobre eso también. ¿Realmente le vistes? Ese tipo enmascarado tiene que ser auténtico culpable, ¿verdad? Oh, me estáis repitiendo lo mismo de siempre, ¿a que sí? Este... Así llamado... Auténtico culpable está actuando solo. Sí, está actuando solo. Entonces no puede haber ningún error. Salvo que sea una red de muchos tíos malos. Para entrar en mucha gente a la vez. Ya veo. La siguiente pregunta es... ¿Quién es ese tipo enmascarado? Desafortunadamente no lo sé. Ah, eres inútil. No vistes su... Yo qué sé... Masa corporal. ¿Cómo de grande podía ser el tipo o algo? Tú eres supuestamente el detective que analiza cosas. De un solo vistazo. Ah, eres inútil. Eso es bastante... Doloroso. Bastante duro. Ah, me estás haciendo... Que me sonroje. Eso no era un cumplido. Llegados a este punto todavía tengo... Todavía no he podido conseguir ninguna prueba. Pero una vez que nos encarguemos de esto, estoy seguro de que le capturaré. Os prometo eso. Contaremos contigo. ¿Puedes hacerlo de verdad? Porque por otra parte, si lo piensas, llevas un maletín con la letra A. Entonces no sé si fiarme. Contaremos contigo. ¿O de verdad puedes hacerlo? Pero bueno, pues si no había quedado claro al principio del Avesín. Repito, este templo no se va a completar de un solo tirón. Va a ser imposible. Es largo. Digo esto con todos los templos, pero es que son todos largos. ¿De verdad que puedes hacerlo? No confías en mí, ya digo. Repito mi anterior observación sobre maletín con letra A. No has utilizado la palabra justicia todavía, me extraña. ¿Quién eres? Nos has cambiado a Kechi. Puede que suene algo extraño para que yo diga esto, pero soy un detective excepcional. No. ¿Sabes qué? No suena extraño. Creo que... Me creo perfectamente que digas algo así. Os lo aseguro, cazaré a este culpable. Por favor, esperar con ello a que ocurra con anticipación y eso. No tiene ninguna pista, pero tiene suficiente confianza para decir que definitivamente atrapará al tipo. No me extraña que sea un detective estrella, ¿por qué? No ha... no sé. Aunque... Incluso la forma en la que habla sobre estas cosas es distinta a la nuestra. Como hemos ido a momentos, hoy no voy a poder salir, así que... Buenas. ¿Quieres enlace social? ¿Te sientes mejor para empezar tu enlace social conmigo, aunque... Aún no hayamos tenido que hacer tu misión y tendremos que hacerla eventualmente... Y no tenemos la estadística aún? ¿Sabes que somos ladrones fantasma? Venga, avanza. ¿Has hecho algo? Lo siento, no estaba escuchando. Maravilloso. ¡Otra oleada de ataques psicóticos ha ocurrido! Se cree que puede haber sido causa por ladrones fantasma. Que pueden haber sido causados por ladrones fantasma. El público permanece aterrado por los actos crueles y inhumanos que están cometiendo los ladrones fantasma. No hay tan sea que está pasando nada de esto, es culpa nuestra. No sé, gato. Sigo sospechando de ti. Que conste que todavía no te has librado. ¿Qué vamos a hacer sobre ese tío que usa chetos? ¿No estamos fastidiados si nuestros ataques no pueden hacer nada? Es invencible, es invencible en este juego, maldita sea. Así que es invencible en su juego, así que es invencible en momentos también. Entonces, ¿qué tal si le derrotamos en su juego primero? Oh, pero él usaría trampas. ¿Qué tal si le pedimos ayuda a un jugador habilidoso? ¿Qué parte de trucos no has entendido? Si se pone vida infinita, ¿qué hacemos? Lo máximo que podemos hacer es empatar. Si el jugador es suficientemente bueno para que no le toquen. Si hay un límite de tiempo, que no lo sé. ¿Cómo funciona el juego ese? Supuestamente un jugador increíblemente bueno, al que llaman el rey, king. En alguna parte en esta ciudad sí, seguro que es el chiquillo que pone gamer o no sé qué ponía en la gorra. Lo he visto en los foros, ¿cómo consiguió derrotar a este jugador que hace trampas con métodos ortodoxos? ¿Cómo derrotas al tío que hace trampas, que usa chetos? Y además, Fuda, ¿tú podrías hackear? ¿Tú por qué no usas chetos contra él? Usa chetos contra sus chetos. ¿En serio? ¿Dónde podemos encontrarle? Observé su cuenta desde el foro oficial, o del servidor oficial, pero no pude distinguir a qué arcade va, lo siento. ¿Y cómo coño usas trucos en un arcade, de verdad? ¿Pero si realmente es tan famoso no será fácil encontrarle? No, si ya sé cuál es, si está claro, es el único que tiene el retrato todavía que no es enlace social mío. Yo me encargo, no os preocupéis. Eso es cierto, ok, deberíamos conseguir información sobre el rey de los arcades de alrededor de la ciudad, de por la ciudad. No sabía que alguien podría volverse famoso solamente por ser bueno en un videojuego. En cualquier caso, puede que seamos capaces de superar esto si podemos encontrar a este rey. Con su ayuda, aplastaremos a ese asqueroso tramposo, definitivamente. Tienes que estar cansado, vete a dormir. Ah, pero es que quiero... déjame... ¿Puedo? No puedo... Mierda, quería darle para abajo. Quería ver si podía regar la planta. Vale, igual, mañana. Pensaba que el chiquillo era quien le cambiaremos el corazón y luego empezaría el enlace social. Ah, tendría sentido también, pero no, es el caso contrario. El tío de los chetos, además, ya lo hemos visto, que es un pavo de no sé cuántos años. Que no es un chiquillo. Buenos días. Mi hermana está seria. Su determinación para ganar esta batalla se reflejó en ese casino. No será fácil derrotarla. Yo sé eso mejor que nadie. Quiero que entiendas nuestra situación. Quiero entender nuestra situación tan pronto como sea posible. Vamos al palacio hoy. Yo iría, pero tengo que a lo mejor pedirle ayuda a un chiquillo con los chetos. Creo que tengo que usar chetos. A lo mejor vamos a tener que posponer el palacio otro día más. Sorprendentemente. Y ya digo... Es una cosa que no se ha visto nunca y no se volverá a repetir, lo juro. Pero eso... Eso es una buena idea. Cálmate. Ya todos sabemos que quieres entrar en el palacio de tu hermana y hacerle así. Meter la mano en el pecho y decir... Calima, porque... Estás frustrada con ella porque a lo mejor... No baja nunca la tapa del váter en casa. O lo que sea. Pero cálmate, por favor. No podemos ir por ahí a la gente haciéndole Calima así a tontas y a locas. Primero tenemos que aprender a usar chetos. Es mucho más importante. ¿Dónde va a parar? Calima, entonces... Lo siento, tal vez me esté... Me esté alterando un poco. Me esté, sí. Pero no puedo soportar ver a mi hermana así. Tenemos que detenerla, no importa cómo. Sigo pensando que lo de que... Oh, Dios mío, tengo que resolver este caso o me despiden. Tampoco son tantos motivos para tener un palacio. Pero vale. Además, solucionarse con el trabajo en Japón no es estándar. Si vas a ir por... Lo que sea, házmelo saber. ¿Estarás segura de estar preparada en cualquier momento? Está frustrada por decirle inútil eso también. Pero probablemente también por lo del váter. Mucho más importante dónde va a parar. Bien, tendremos clase y todo todavía. Cortarrollos la gente. Ahora vamos a comenzar las clases. ¿Entendéis lo que hemos visto hoy? Este ángulo de cámara no es cuando me va a interrumpir la clase Kawakami. Sí, lo es. Ajem. Misusami, por favor, venga a la oficina del facultativo del profesorado. Vamos, de inmediato. ¿Qué podría ser? Todo el mundo asegura de estudiar por vuestra cuenta mientras yo voy a la oficina. Kawakami nos ha dado tiempo para usar. Tenía un libro a medio, ¿verdad? Pero primero tengo que decidir. ¿Leer herramientas de infiltración, dormir o estudiar por mi cuenta y al fin y al cabo subir inteligencia? Hacer lo que me dicen. ¿Leer, infiltración, dormir o estudiar? Pero creo que tenía un libro a punto de terminar o me lo he inventado. Si tenemos un libro ya empezado tiene prioridad, por cierto. ¿Infiltración? Oler. Está la cosa por ahí. Herramientas de infiltración, pero recordar que honestamente tampoco utilizo tanto las armaduras. Creo que cambié las armas de la gente también en el vídeo, en el live stream. O sea, en el farmeo. Creo que tenía armas mejores y me aseguré de ponerle por fin las cosas buenas a la gente. Pero creo que herramientas de infiltración, pero puedo hacer ganzúas al final y ya digo que no... ¡Miro tanto los cofres! O sea, tengo una ganzúa. Con eso me vale. ¡Uh, qué gran idea! Seguro que te quedas de esa cuenta. Aunque me sube proficencia, que quieras que no. Ganzúas necesito. Sí. Puedo hacer cuantas puedo hacer. Es lo único que realmente me interesa de todo esto. ¿Solo voy a poder hacer una? ¡Uh, era bastante bueno esto! Ah, dos. He hecho dos. Pero a lo mejor es lo único que voy a poder hacer. Deberías parar pronto. Sería una molestia si la gente se da cuenta. Como no se dan cuenta si tengo todo el kit de herramientas. He cogido ahí la caja de herramientas y la he puesto encima de la mesa y me he puesto ahí a hacer las movidas. Dos puntos de proficencia. No está mal. No me disgusta. No me hace falta. O sea, no me... Que sí, que me hace falta. Digo. Subir ese nivel. Honestamente. Todo eso era para nada al final. Vamos a continuar con la lección. ¡Uh! Ha estado cerca. Entonces puedo hacer menos herramientas cuando estoy en clase. Tiene sentido, pero leer me da al mismo tiempo. Tengo que a mí nos ayudó a conseguir una gran cantidad de tiempo libre. Vale, ahora sabemos que tenemos menos tiempo para hacer ganzúas si lo hacemos aquí. Pero hacemos dos de una. Bien. Entonces, tenemos cosas que hacer. Por Dios, que alguien borre esto. No puede ser. Demasiada libertad tenemos. Esto antes no pasaba. Tenemos que irnos a ver al chiquillo gamer arcade. Con el gorro ridículo. Porque me interesa bastante. Hemos venido... Estúpido protagonista del 4. Deja de tener protagonismo. ¿Quién es ese crío? Es increíble. Que además lo está diciendo el protagonista del 4. ¡Uh! Han cambiado el muñeco que se puede conseguir en la máquina esa. Eso me interesa. Lo necesito. Pero... Ese no es uno de los enemigos que había en el juego. Es feismo. Pero da igual, es nuevo. Lo necesito. ¿Quién es ese crío? Es increíble. Ese es el rey. Oh, he oído hablar de él. ¿Solamente es un chiquillo? Tiene que estar todavía en la escuela elemental. Oh, Dios mío. El que lleva la camisa esta que pone noobs. Manda narices. ¿Va a dos manos? Sí, está luchando contra dos oponentes él solo. Y aún así es demasiado fácil para él. Get es... Sí, perdón. Dios mío, que eres chiquillo. Eh, supongo que eso es todo. Vaya un monstruo. El rey puede que tenga algunos consejos sobre cómo derrotar al... Al tío que hace trampas. Debería negociar con él. Tú, chiquillo, te doy esta brillante moneda. Si me ayudas. ¿Qué es lo que quieres? Enséñame algunos trucos. Vamos a echar una partida. Te daré un caramelo. Sí, me ayudas. ¿Qué te parece el negocio? Ah, no me pidas refrescos porque te parto la cara. Los refrescos no se tocan. Vamos. Enséñame algún truco o vamos a jugar a un juego. Vamos a jugar a un juego en lo que de repente te despertarás encadenado a lo mejor a un cepo y tendrás que cortarte la pierna para sobrevivir. Y puede que a lo mejor tengas que abrirte en algún pan aparte en canal para conseguir una llave que te quite una trampa de la cabeza. A ese tipo de juego me estoy refiriendo. No al juego tuyo. Chiquillo, vamos a jugar a un juego. Nada, suena como demasiado trabajo. Calla y no rechistes. Huele el cloroformo. No te lo tomes como algo personal. Rechazo a todo el mundo siempre. Hasta luego. ¿Hay un jugador que me cabrea? ¿O hay un jugador invencible? ¿O hay un jugador invencible? ¿No tiene WoWs a ir a por él? ¿A que no? Invencible. Te refieres a este tipo que hace trampa, ¿verdad? Así que en realidad me cabrea cuando hace eso. Pero aún puedo ganarle. Así que no importa en realidad. Así que olvídate de él. Chiquillo, me estás empezando a cabrear tú. Está molestando a alguien. No dejaré que ganen los malos. ¿Qué clases de respuestas son estas? Está molestando a alguien. Como por ejemplo a mí. Suenas como los ladrones fantasmas. No me digas... Es tu nivel 1, chiquillo. No me toques las narices. No podemos ir tan rápido. Tienes que esperarte al nivel 7 o al 8 para empezar a deducir que somos ladrones fantasmas. Esto ya no puede ser. Estúpidas generaciones modernas que le dan muchas vitaminas y muchas cosas. Y no puede ser. No me acordaba de esto. Así que estás diciendo que quieres acabar con el que hace trampas. Pareces un buen tipo. Pero déjalo estar. Las ladrones fantasmas son realmente guay, ¿verdad? Chiquillo, si quieres son sacarme la información de si soy ladrón fantasma o no. No insistas porque lo conseguirás. Bastante rápido, además. No lo hemos negado realmente bien nunca. ¿Eres un fan también? ¿Los has conocido alguna vez? Vi su primer éxito. Su primer logro. O vinieron a mi escuela. No, no hables de la escuela. No hables de la escuela. Deja de llamar la atención a que tu primer caso fue en la escuela. Fue una mala idea desde el principio y lo seguirá siendo siempre. Les hicimos una foto. Era Spiderman, efectivamente. Vi su primer logro. Ah, te refieres a la Academia Sujin, me caguen. Sí, son realmente increíbles. Y no has reconocido que llevo el uniforme de la Academia Sujin. En el lagunbolso este. Pero, eh... Enseñarte cómo jugar a Goonabout no va a ser fácil. Y no sacaré ningún provecho de esto. Vamos a hacer un trato. Haré lo que sea. Vamos a hacer un trato. Al final, siempre, al fin y al cabo es un trato. Y esto, esto es lo mismo. Estas opciones son lo mismo. Hagamos un trato. ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece esto? ¿No? ¿Te apetece? ¿No? Tal vez. Probablemente sea imposible. Pero si puedes ayudarme a hacer eso, entonces te enseñaré cómo jugar. Sí, ¿por qué no? Ok, si tienes un trato. No. Si tienes un trato, hagámoslo. Veré lo que puedo hacer. Estoy... Soy reticente, pero... ¿Y te puedes quitar la camisa esa que pone Noobs? ¿En serio? La chaqueta es rara. De cojones. Y la gorra. Eh... Sí. ¿Por qué no? ¿En serio? Bueno, si realmente lo quieres tanto, entonces... Pensaba que te ibas a rendir. Seguro... Vamos, estaba seguro que te ibas a rendir. No había previsto esto. Los otros de fantasma ocultan sus auténticas identidades, ¿verdad? ¿Estás seguro que puedes llegar a conocerlos? ¿Cuál es tu nombre? Espérate un momento. ¿Vamos a cambiarle el corazón a él también? Tú, tienes que dejar de cambiar corazones también así a tontas y a locas. O te los presentaré. ¿Cuál es tu nombre? O te los presentaré. Nada, te los presentaré. Y total, ya así, vale, perdíos al río. ¿Ah, le vas a decir mi nombre? No he dicho lo de tu nombre esta vez. No me he equivocado al coger la opción. Mi nombre es Shinya Oda. Diga al ladrón fantasma mi nombre. Y haz que lo pongan en alguna parte que solo ellos puedan acceder. Chiquillo, me estás pidiendo ya muchas cosas, me parece. Que tengo un palacio al que ir. Eso sería tan bueno como si fuera un autógrafo. Y prueba de que conocen mi nombre. ¿Dónde podemos ponerlo que solamente sepa el chiquillo que lo hemos puesto en el foro? Pero el foro tiene acceso a mi cima, en realidad. A lo mejor cuela. Prueba de que realmente conoces al ladrón fantasma, ¿eh? Necesitamos algo creíble para que este crío nos crea. Calla, gato. Estoy mirando la máquina de los regalos y quiero uno. ¿No dijo Futaba que hackeó el servidor de Gunabaut o algo? Vamos a decirle esto. Puede que nos lleve alguna... Puede dirigirnos a alguna buena idea. Ni idea, pero déjame jugar a la máquina. Máquina, 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 máquina. Lexi. ¿Qué es un Lexi? ¿El bicho ese es un Lexi, se llama? No me acordaba del nombre. Quiero ir a la mazmorra de verdad, pero es que esto estaría bien hacerlo. ¡Oh! A la primera. ¿Ves, chiquillo? Seguro que no quieres que te enseñe a hacer estas cosas. Esto no lo haces tú, ¿a que no? No sé cómo es posible que lo haya hecho a la primera, pero... Lo has conseguido, ha ganado el premio. Una muñeca, un muñeco Lexi, ¿eh? Deberías poner alguna parte en tu habitación cuando llegues a casa. ¿Eh? Eso no lo haces tú, ¿eh? Mira, y lo puedo hacer a dos manos también y coger las dos... Jugar a dos manos a esto y conseguir dos muñecos y te quedas flipándolo. Habrá que hablar con Futaba, supongo que será un diálogo... ¿Eso va por proficencia? Ah, bien. Mira, pues por eso lo conseguimos tan rápido, entonces. Supongo que mejorarán las posibilidades. Sabemos darle mejor al gancho. La cosa es que habría que hablar con Futaba, pero no tengo la opción, salvo que sea hacer enlace social con ella que quiere subir, pero... Tendrá que ser algo de forma automática. Mira, tenemos casi 200.000 yenes. Eso es bueno. Y no he vendido las cosas, y no las voy a vender siquiera. Me voy a esperar a vender todo el palacio también, así todos los vendemos todos juntos. A ver, problema con los chetos. Pensaba que me iban a obligar a hacerlo ya, pero como no me obligan a hacerlo ya... Es una lástima porque las ventajas que te da el crío son interesantes, incluso la ventaja del primer nivel es interesante de hacer. Pero, por otra parte... Eh, ya lo haremos después del palacio. Así que vámonos al palacio. Quería haber hecho lo del chiquillo antes, pero si no me van a estar gastando días y días, y además... Vamos al palacio. Aquí está, y no podemos permitirnos cometer ningún error esta vez. Intentemos tener extra de cuidado. Me acabo de recordar, no sé cuántos objetos de revivir tengo, Anne. Tal vez debería comprobarlo. Quedaos aquí, vengo un momento a la vuelta de la esquina... Y ahora vengo. No os mováis. Eso es todo por hoy. No, 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 no os mováis. En ese caso me voy a dar una vuelta. Por ahí. Sí, no, no, sí. Vais a volver enseguida. Quiero mirar un momento los medicamentos. La nada que quiere esos 200.000. Lo sé, pero ya compré todo lo que tenía. Oye, ¿tú tienes algo nuevo, viejo, para que no lo use nunca más? ¿Nunca jamás? Aunque el portátil estuvo bien. De esto tengo poco. Te compro un par. Solo porque no sé qué hace. Y a lo mejor puedo crear algo con ello. ¿Y tú, enfermera? Tú eres nuevo. ¿Y quieres patatas casadas? ¿Que si quiero? ¿Que si quiero? Solo me vendes una patata. ¿Solo me vendes una patata? Déjame comprar 200.000 yenes en patatas. No, ¿por qué no puedo? Me recupera 10 SP. Merece la pena. Muchas gracias. No sabía ni que estaba este aquí nunca. Tú. Véndeme drogas. Drogas, 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 drogas. Ah, por cierto, la chiquilla no está muerta. Pero primero las drogas. Aunque puede que se esté muriendo. Pero primero drogas para mí. Uh, descuento de mitad de precio. ¿Tienes accesorios? Puede que me convenga... Darle adhesivos de SP a algún personaje más. Pero son 50.000 yenes... De... De Lala. Por ahora nos la hemos ido apañando bien. Solamente con que el protagonista... Solo para que el protagonista tenga... Con que el protagonista lo tenga yo creo que me vale. Por ahora nos ha ido bien. Realmente tampoco tengo nada así que me haga súper falta. Tienes para pillar tres. Uno para cada uno ya, pero... Con el que lo tenga el protagonista por ahora me vale. No me ha hecho falta que el resto de aliados tengan tanto SP. Con que el protagonista no se quede sin... Que es el primero que siempre se queda sin SP. Me vale. El gato tal vez podría aprovecharse de otro... Porque puede revivir. Pero bueno. Tenemos algo que no es de vida para todos los aliados por si ocurre alguna desgracia. Y... ¿Dónde tienes lo de revivir? ¿Cómo se llama? ¿Un cuento de vida? Sí. Con toda la vida. Cuesta en 3200 yenes, pero es una inversión. Vamos a comprar tres, tenemos cinco y yo creo que no vamos a morir cinco veces en las mazmorras. O en los jefes, mayormente. Fantástico, porque en los jefes prefiero que revivan con toda la vida y no con media. Lo tenemos. Está hecho. Ahora volvamos a nuestras cosas del ático y eso. Chicos, ¿puedo ir al palacio? Tenemos que ver lo de la infiltración de nuevo. Infiltrarse al palacio. No hace falta que nos vamos a reunir, ¿no? Estaba ya visto la reunión. Vale, pues vamos para allá.